Hola, cálido saludo. El plan de este lunes es encontrarnos a las 11 en punto de la mañana en la sala de Jairo para conversar sobre economía, el bolsillo que nos toca a todos. Con esta pregunta comenzaremos la conversación con nuestro invitado. ¿Cuál es la situación real de la economía colombiana? Nuestro invitado, Mauricio Cabrera Galvis, a propósito de su columna en el periódico El País. Los espero. Facebook Live.